Y con Cazadores de Precios nos vinimos hasta el Mercado del Centro el 6 de Agosto para ver qué es lo que necesitamos para hacer unos fideos tallarines a la bolognesa. Cada uno de los ingredientes que necesitamos son súper fáciles de conseguir y además yo creo que dentro de todo económicos. Así que vamos a buscar los mejores precios para este plato. Permiso, te molestamos un ratito. Paquete de fideos tallarines o espagueti, ¿en qué precio los tenés? 700. ¿Y el puré? 720. ¿Cuánto tenés los 100 gramos de queso para rallar? El sardo sale 9.50 a los 100 gramos. Y ahora es turno de la verdura. Solamente necesitamos una cebolla, un morrón para preparar este plato lo más económico posible. Necesito un morrón rojo, vamos a buscar el más chiquitito porque acá vamos a tratar de economizarlo lo más que se pueda y una cebolla mediana. Este morroncito nos cuesta 450 pesos. La cebollita le está valiendo 1.400 el kilo, llega a valer 350. La última parada nos venimos hasta la carnicería. Necesitamos medio kilo de carne molida. El corte más barato que haya, ¿cuánto nos costaría? El más barato te sale 4.400. Ya recorrimos el mercado, ya buscamos los mejores precios y vamos a hacer el conteo de cada uno de los ingredientes a ver en cuánto nos queda este plato para 4 personas. Un paquete de fideos tallarines nos cuesta 700 pesos. Por otro lado, un puré de tomates, 720 pesos. 100 gramos de queso para rallar que nos salga más barato que el paquete, 950 pesos. Por otro lado, medio kilo de carne molida, 4.400 pesos. Una cebolla, 350 pesos. Y un morrón rojo, 450 pesos. Sumamos todo eso, nos da un total de 7.570 pesos. Que si lo dividimos por persona, recordemos que es un plato para 4, nos queda en 1.892 pesos con 50 poder preparar un plato de tallarines a la boloñesa. Así que yo que vos, lo preparo en casa. ¡Gracias!